¿Qué tal amigos? Soy Diego con Proxy y estamos en un capítulo más para hacer las misiones de las epísticas. Ahora, en esta ocasión vamos a hacer la misión número 46 del listado. Vamos a ver, esta data verde a las nobles. Aceptamos la misión y nos vamos de una vez. Si mi cálculo no me falla, a este vato ya lo habíamos visto antes. Hay que tener un poquito de cuidado. Y como ya les había dicho antes, hay que guardar para no tener que hacer todo de nuevo. Si ven que no les dan las cinco estrellas, se salen a la pantalla del título, vuelven a entrar. Se quedan aquí hasta que les den cinco estrellas. Ok, guardado. No le puedes agarrar en ataque sorpresa. Así que yo voy a usar para que sea mucho más rápido. Para mí, no te lo hay un poquito más para allá. ¿Qué tal si se me acaban los vapores antes de llegar? Y entonces sí la voy a dar. Un vapor tónico y un vapor de ejidad para que no se me haga tan pesado el vato. Un vapor tónico. Lo cierto menes. Queremos ya el micróquiz. Ya que está el micróquiz. Y ahorita vamos a hacer esta. Ok, a ver, vamos a ver, ya tenemos aquí, vamos a ponerle tanto de sirena, ay cabrón la sembró en el suelo, es lo malo de este bato, que te pone hasta perjudicial, vamos, vamos, entran, entran, mientras más rápido le entran estas cosas, mejor para mí, eso es el suelo malo, le damos eso, cambiamos a dos protectores y guarda canadores, para que esto sea rápido, se lo pongo muy difícil, ataque implacable para que tu atendimiento sea rápido, en sí está fácil el bato, y ven que se pone así medio lento, empiezan nada más a golpearlo hasta que se aturbe, y una vez aturdido en realidad no hace mucho daño, el daño lo hace en este momento, no dejen que los maten, miren, y otra vez cambiando, miren, ya se va a morir, la bronca es que si te dan un golpe así, es muy chido la tradición, entonces esto mata, mira si me da, mira si me dan, si me desprellas, si, si, me desprellas, bien, para todas las selecciones, y nuestro premio que es muy bueno, es la Emporio Gilgames, que es donde puedes comprar armas, las mejores armas del juego amigos, las compran aquí, eh, en Emporio Gilgames, ya estamos, la misión número 46 del listado, yo soy Algo Proxy, y me vengaré por ti, ¡Suscríbete al canal! Gracias.